Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues este es un vídeo tal vez muy simple, muy sencillo pero creo que sí puede generar algunas dudas, muchos pueden no saber cómo es que a una mantis se les da agua las mantis no toman agua como la pueden que tomen algunas tarántulas, no sé, vinagrillos, escorpiones o algún otro pues insecto o artrópodo, arácnido, o sea, las mantis pues no toman de esa forma y bueno, les voy a explicar un poquito acerca de ese punto, como les digo, puede que sea un punto o algo muy sencillo que ustedes lo vean pero bueno, pues a lo mejor si a alguien le puede servir este vídeo o si a alguien le genera esta duda de cómo una mantis toma agua, pues bueno, obviamente este vídeo puede que te sirva, puede que no, dependiendo de ustedes bueno, si es así, pues ya saben, compartan el vídeo y bueno, pues vamos a comenzar les voy a explicar un poquito, como les digo, es algo rápido y sencillo pero pues tal vez para algunos vamos a quitarles esa pequeña duda y pues bueno chicos, aquí tenemos ya pues el vasito, todo como ven ya está pues bastante seco, hoy me toca pues alimentar a todas estas ejemplares que tengo y pues aprovechamos para hacer este vídeo, acá está ok, bueno, a lo que venimos con el vídeo es, bueno, cómo ustedes le van a dar agua cómo van a darle de beber a su mantis, a su ejemplar y esto es muy muy sencillo, dejen, creo que no se alcanza a ver mucho la mantis porque está, a ver, ahí creo que ahí está, ahí está ok, entonces fácil y sencillo bueno, de hecho creo que ya más o menos se los había explicado en un vídeo pero aquí, bueno, este vídeo quiero que sea específico de ese, pues de ese tema algo que vamos a ocupar obviamente es pues algo con el que le podamos dar agua este es un rociador con el que pues te puedes echar agua en tu cabello y todo eso, aquí ahorita pues como siempre tengo un poquito pues medio tirado porque estaba alimentando y se me ocurrió pues de una vez hacer el vídeo ahorita que estamos alimentando, estamos escombrando hacer este vídeo y bueno chicos, lo único que van a hacer ustedes, digo, obviamente puede ser más chico o sea, no es necesario que sea de este tamaño yo este lo copo porque pues me rende bastante el agua aquí y no tengo que estar llenando el bote cada rato entonces este, de que de hecho ya, miren, ya me queda nada de agua siempre va a ser con agua de garrafón no nunca pongan agua de este, pues con el que se baña normalmente el agua de grifo, el agua de la llave porque pues igual puede tener algunas bacterias para ellas y pues también puede afectarles pero yo por eso recomiendo y bueno, de hecho a cualquier pues casi ejemplar en en animales, en reptiles se les da casi siempre pues agua limpia, agua de garrafón lo único que van a hacer ustedes es pues llenarlo de agua limpia de garrafón y pues aquí vamos a quitar a este ejemplar bueno, vamos a dejarlo ahí tantito y lo único que van a hacer es que van a expresar ay, perdón, no es lo único que van a hacer van a atomizar no encharquen esto nada más tiene que ser húmedo sin encharcar y vamos a poner al ejemplar ahí vamos a ver si toma un poquitito de agua a ver, vamos a ver miren creo que no creo que no quiere tomar agüita miren, ay, ay, que está, ahí está, ahí está tomando agua, tomando agua ahí está, ay espérenme, espérenme vamos a a ver, creo que ahí se alcanza a ver un poquito más o menos se alcanzó a ver cómo es que toma agua vamos a ver Bueno chicos pues ya vieron como es que toma agua el ejemplar Y ahorita se está pues ahí no sé como se le pueda decir a las mantis Digo en el caso de los gatos se les dice algo así como acicalar Que se están pues chupando sus patitas que se están lamiendo Digo en el caso de las mantis no lo sé como se le llama A ver es que lo malo es que con tantito que las muevas ya se van Es el único detalle con las mantis pero bueno ahorita traté de traer varias Para ver cuál es la que se dejaba que tomara agua directamente de aquí Como ustedes lo vieron o sea obviamente así con un chorritito A ver vamos a ver así que quedara una gota Es que no se alcanza a ver bien ahí está así que quedara así una gota Bueno obviamente que no se caiga para que ustedes vieran también que de esa forma La mantis puede tomar agua pero aunque el ejemplar tome agua de esa manera Siempre ustedes rocien su vasito o donde las tengan ustedes para que pues también tome agua aparte Y bueno en caso de que llegue a mudar o cualquier cosa pues tenga humedad Digo obviamente el agua no sirve únicamente para que ellas tomen agua Sino también les sirve para que ellas puedan mudar bastante bien Ahí tienen algunas mudas Y este para eso es el agua Tanto para que tomen agua ellas Como para que al momento de mudar les ayude pues a que ellas puedan Digamos salir de su muda Entonces también si ustedes también encharcan Humedecen muchísimo su terrario, su recinto Donde ustedes la tengan también puede que se les haga hongo Les genere pues algún tipo de daño también Las puedan asfixiar Entonces también tienen que tener como les he dicho muchas veces Pues buena ventilación Pues para que también no tengan ningún problema Pero pues preferiblemente no las encharquen Y pues ya para que tu ejemplar no tenga ningún problema Cuando mude Cuando ustedes le echen el agua Entonces como ven chicos Pues como les digo este es un video bastante rápido Sencillo Pero pues espero que también les pueda servir a ustedes De mucho pues este pequeño video sencillito Bueno de todos modos si ustedes tienen alguna duda Como les he dicho siempre también Pónganmelo en los comentarios Mándenme algún mensaje Les digo este es un video No se si fue como algo rápido Algo express Pero si quería Quiero enfocarme Aunque de repente Aunque en varios de mis videos de repente Hablé de muchos temas Pues también quiero de repente Hacer un video especifico Pues de ciertos temas Y pues esperando que a ustedes les sirva A cualquiera de mis videos Y bueno como les digo No soy experta en las mantis No soy Bióloga ni nada de eso Pero si con mi experiencia Con lo poco que yo sé Pues también espero Poderles ayudar a ustedes Lo poquito mucho que yo sé Y bueno pues también con las vivencias Que yo he tenido Y bueno pues espero pronto Pues también les esté trayendo ¿Algún otro tipo de contenido variado? Diferente también a las mantis Espero que así sea Y si no Ya me tiraron un vasito Pero si no mientras pues Seguiré buscando temas Para pues a ustedes Les pueda ayudar en algo Si es que ustedes quieren adquirir Algún ejemplar De mantis Y bueno obviamente recuerden Siempre que cada ejemplar Es diferente Hay ejemplares que bueno Claro que se cuidan De la misma forma Aunque sean diferentes especies Pero si que hay Alguno que otro Ejemplar Alguna mantis Que puede que sea Un poco diferente En los cuidados Y bueno chicos Pues no sé Ustedes ponganme sus dudas Comentarios Lo que ustedes quieran Y de verdad De verdad Espero que les sirva De mucho Estos contenidos Que yo estoy haciendo Ah y también recuerden Que bueno Creo que este video Algo parecido También ya lo había hecho En TikTok Entonces también pueden Ir a ver los videos Que tenemos por allá Pues me ayudarían bastante Es que me está viendo Mi bebé Miren Les tengo Miren Les tengo una sorpresa Ay hijo de su madre Ya es bien loco Miren Como lo ven Ya está bien grandote Si no han visto El video de este niño Miren Ya es bien grosero De cuando lo trajimos Vayan a ver el video También Miren Ya se ha vuelto Bien loco Bien loco Y luego me agarra La mano feo Bien Luego me la agarra O sea es que Me abraza el brazo Y me muerde Melo ¿Ven? O sea estaba tan tranquilito Y ahorita que ya lo cargo Ya está de grosero Porque ya se quiere bajar Pero bueno Pero bueno chicos Nada Espero pues Les haya gustado Les sirva Y nos vemos en otro Por ejemplo video Recuerden que en las descripciones Voy a estar dejando Todos los enlaces De mis redes sociales Para que vayan Me apoyen bastante Y bueno También si les gustan Los videojuegos También recuerden Que tenemos un canal De videojuegos Por si quieren Vayan a Pues seguirnos Por allá Y pues nos vemos En otro video chicos Cuídense mucho Los quieren Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video